¿Por qué creéis que la gente debería venir más al teatro a disfrutar del teatro? ¿Por qué creéis que la gente debería venir más al teatro a disfrutar del teatro a disfrutar del teatro? ¿Por qué creéis que la gente debería venir más al teatro a disfrutar del teatro a disfrutar del teatro? ¿Y cómo conectamos la danza con el resto de las artes? ¿Por qué creéis que la gente debería venir más al teatro a disfrutar del teatro a disfrutar del teatro? ¿Por qué creéis que la gente debería venir más al teatro a disfrutar del 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 teatro? ¿Por qué creéis que la gente debería venir más al teatro a disfrutar del 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 teatro? ¿Por qué creéis que la gente debería venir más al teatro a disfrutar del teatro a disfrutar del teatro a disfrutar del teatro a disfrutar del teatro? ¿Por qué creéis que la gente debería venir más al teatro a disfrutar del 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 teatro a disfr Gracias por ver el video.